Y preguntas por mi Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mi Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí al día en que te fuiste así De mí Estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí El día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Porque yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí De casualidad De casualidad De casualidad Si se aleja a lucir Una conversación Como otra norma Como otra norma Si tengo la razón O si yo estaba más O si yo estaba más No me puede importar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí 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 al día en que te fuiste así De mí No estoy No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Oigo sin escuchar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí al día en que te fuiste así De mí Morí No estoy No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Porque yo ya no estoy aquí Morí al día en que te fuiste Morí al día en que te fuiste Morí Morí